Papi, el control lo tiene, bandida de récord y la nación jota, camina por los orillitos, ok, que empueltorro, por cualquier cosa, te lo dan, mera papi, te lo dan, ando con el yeti, te lo dan, a los voltios, donde están mis chavos, estos cabrones tienen dos velocidades, lento y parqueado, en la mesa para el octavo de la lenta canteado, con mis palabras, un chispo de bauti, la cuarentena, campeado, he sido el mismo, toda la vida, pa' yo nunca he cambiado, sin disfraz y sin careta, transporto en la camioneta, soy mi propio jefe, nunca marioneta, si estás en déficit, empeño, hipoteca, y no te pares en la esquina, en cafetina o discoteca, que poco azul, con la retro, la chambala y el flow, world school, los chipetes están al palo, en mí, tantos son full, se te jodió la gorra de Chicago Bull, loco, usted no sube ni puyándose dos ciclos, hasta mi gata está en trena, trastea la SM micro, el sistema con el clavo, en la Mustang, cinco litros, prepáralo, Fast and Fury, con turbo y botella nitro, cuidao con lo que habla, que las paredes oye, y aquí se sabe esto, cuidao pa' donde anda, no te vuelvas, odio, loco, que si te pillan dormido, loco, no saques pecho, quedes escondido, loco, vas a salir de aquí con el melón gentío, loco, la misma birra en todos los barrios, ceríos, 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 ceríos. Quieren saber de mí, después de haber jodido tanto por ahí, después de haber salido como de 800 libros, todavía no ha mandado los míos, can bumbeao entre barrios y caseríos, no le debo a nadie, no vivo escondido, Todavía les campeo y les maquino Yo soy fino donde quiera camino Por gracia divina y por cosas del destino Metiendo letras con un ritmo asesino Soy Julio Voltio de Carolina Desde Chamaquitos estoy jodiendo en la esquina Me he tirado un fracatán de mujeres Algunas me odian, otras me quieren Pa' los averiguados y pa' que se enteren Este soy yo, ahora dime quién tú eres Cuidado con lo que hablan Que las paredes oyen y aquí se saben todos Cuidado pa' donde andan No te envuelvas, odio loco que si te pillan dormido No saques pecho, quedes escondido Vas a salir de aquí con el melón gentío La misma mierda en todos los barrios, acerío Espera papi, ando con el Yeti La presión se siente, Jerson el Duro Oye, este es de los míos, no te envuelvas, viste Podemos hacer un revoltillo en la cara Pa' que crees la luz eléctrica Predica Y donde puñetas están mis chavos A mí me hablan en el festivo, cabrón No titúes Nación J Cuidado con lo que hablan Que las paredes oyen y aquí se sabe esto Cuidado pa' donde andan No te envuelvas, odio loco que si te pillan dormido No saques pecho, quedes escondido Vas a salir de aquí con el melón gentío La misma mierda en todos los barrios, acerío 2013, año del dólar ¿Dónde están mis chavos?